¿Qué tal Javier? Buenas noches para ti y para toda tu audiencia. Te aclaro que me han dado instrucciones de quedarme muy quietecito, porque nuestra conexión aquí a internet es bastante precaria, entonces para efectos de que la imagen no se vea pixelada, no voy a utilizar la vehemencia que suelo utilizar. Perfecto, pues celebramos que manteniéndote lo más quietecito, mantengamos estable la conexión y nos puedas contar. ¿Qué tal se nos ve desde el extranjero? Porque aquí la impresión es que podíamos tener que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno nacional, lo está haciendo muy mal, que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del PP, en la Comunidad de Madrid, lo está haciendo muy bien y que quizá por eso las expectativas electorales del PP en Madrid crecen. Bueno, para cualquier consumidor de noticias cotidianas, lo que está sucediendo en España se ve como un mal manejo de una situación peligrosa, de una situación no prevista o de un imprevisto, para cualquier consumidor de noticias normal. Para alguien que está un poco más metido en lo que sucede, España es parte de una gran confabulación internacional y es la muestra del miedo. O sea, los datos que se presentan de España, la situación que se presentó en España, el confinamiento total, el crecimiento diario de contagiados y de muertes, lo que sucedía en Ciudad de Hielo, creo que se llama Palacio de Hielo, todo ese tipo de cosas son la muestra del miedo. Y comunicacionalmente se ha visto desde afuera a España como lo peor de lo peor en cuanto al manejo del virus chino, excepto en España, porque quien ve el telediario, quien ve el espejo público, quien ve los canales subvencionados por el gobierno español, se esfuerza mucho en ocultar lo que ocurre en España y en señalar que Estados Unidos es el país más afectado. Pero, reitero, volviendo a tu pregunta, España es la muestra de lo peor de lo peor. Lo que está sucediendo con la señora Díaz Ayuso, con el manejo de gestión, no en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid, es propio de los comunistas. ¿Qué ocurre? Los comunistas sufren de un fenómeno psicológico que se llama proyección. Todo lo malo que ellos son lo proyectan en alguien más. Entonces, ante el peligro del crecimiento de un contrincante político que no se ha caracterizado por ser fuerte y vehemente contra el gobierno socialcomunista, pero se ha caracterizado por ser eficiente en el manejo de la crisis, tengo que opacar a ese individuo. Y lo opaco, señalándolo como todo lo malo que yo sé que en efecto yo soy. Entonces, da vergüenza, y más que vergüenza, da asco, ver al duque de Galapagar, que nadie sabe todavía de dónde sacó el dinero con el que se compró el Chalenga a Galapagar, criticando a Díaz Ayuso porque está viviendo en una habitación de hotel que según ella lo paga ella, que según él, según Iglesia, lo paga un empresario privado. ¿Qué quieres, Iglesia? Que entonces le paguen las cosas, los impuestos de los españoles sean las que pagan los lujos como lo hacen con la ministra esta, la señora esta, Celá Calvo, con la señora Calvo. Eso es lo que quiere. Entonces, lo que está sucediendo es eso. Si mi enemigo crece en percepción y en simpatía, yo lo ataco, y lo ataco, y además así evado mi responsabilidad. Tú nunca vas a ver a un comunista haciéndose responsable de absolutamente nada. Entonces, seguramente, y ese es el discurso oficial, bueno, los contagios en Madrid no son producto de partidos de fútbol, de una concentración feminista irresponsable y de no haber tomado a tiempo las medidas que se debían de tomar. Medidas que Díaz Ayuso, por cierto, a quien no conozco ni siento ninguna simpatía por ella, había exigido desde aproximadamente el 2 de marzo. Como yo soy un irresponsable, como yo comunista, soy un irresponsable, y se nos salió esto de las manos, bueno, pues entonces tengo que imputarle mis responsabilidades a alguien más. Y aquí vuelven a entrar los medios de comunicación, y entonces vemos una campaña muy simulada, disfrazada de noticias, que desvía la atención de lo que verdaderamente ocurrió en España a hablar de que si Díaz Ayuso está en un apartamento, que si le mandó pizza a unos niños en un colegio, que quien está pagando las pizzas, y en eso los van a tener atontados hasta que finalmente Díaz Ayuso sea la culpable de todo. Así es, pero bueno, la percepción, como te digo, Pedro Luis, es que Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho bien en la comunidad, y de ahí que la encuesta le dé un beneficio electoral en caso de que hubiera elecciones autonómicas. Pero sin embargo, toda la prensa internacional ha criticado la mala gestión de Pedro Sánchez, grandes informes de organismos internacionales han dicho que Pedro Sánchez es el gobernante que peor lo ha hecho de todo el mundo en la crisis de la pandemia, nuestros números son los peores de todo el mundo, con más muertos e infectados por número de habitantes, con más sanitarios infectados, y sin embargo, las encuestas que hemos conocido recientemente no parece que afecten a Pedro Sánchez, al menos las que se publican sigue diciendo que se mantiene donde está. Bueno, lo que pasa es que te tengo malas noticias, Javier, para efectos de mantenimiento del poder, eso para Pedro Sánchez y sus socios comunistas, y de paso, esto es ya costumbre que uno dice Pedro Sánchez y sus socios comunistas, porque a estas alturas debemos empezar a pensar seriamente que en efecto Pedro Sánchez también es un comunista, ¿verdad? Entonces, para efectos de sostenimiento del poder a Pedro Sánchez le vale madre de lo que diga la prensa internacional y los informes internacionales. A él lo que le interesa es mantenerse en el poder y para eso recurrirá a los medios de comunicación subvencionados, al CIS de Tesano y a todas las herramientas de propaganda para poder mantener esas encuestas como tú afirmas que las está manteniendo. Recurrirá a la señora Ana Pastor, a Nutral, a Maldita.es, a todos esos organismos que se han convertido en mecanismos de censura y de discriminación contra quienes no piensan igual que ellos. de paso te cuento, este, hay un, yo sé que estamos ya en horario nocturno en España, hay un refrán, ¿verdad? Que cuando hay fiesta, entonces aquí decimos a tirar a tirar que el mundo se va a acabar. pues en España parece que esta gente que llegó dijo a robar, a robar que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Y entonces tú ves que se aprueban unos estados de alarma que además de pretender arruinar a las empresas que es lo que está sucediendo ahorita, se ven unas restricciones ridículas de que los comercios pequeños no pueden hacer rebajas porque se va a aglomerar gente. O sea, se ve cada vez más afianzado el control de las libertades individuales en España. Pero además de este tipo de medidas lo que se ve es que se aprueban una serie de presupuestos para los zagaletones, los enchufados de Pedro Sánchez, para los cargos que a ellos le da la gana crear y para las personas que ellos necesitan alimentar en función de qué? De mantenerse en el poder. De modo que te resumo con esto tu pregunta. La percepción externa que se tenga de España a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y a tus socios les vale madre. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa alimentar y hacer crecer el aparato de propaganda dentro de España para de esta manera poder perpetuarse en el poder. Pues a nosotros sí que nos interesa la imagen y la idea que tengan de nosotros ahí fuera porque entre otras cosas nos puede ayudar a abrir nuestros propios ojos aquí dentro. Pedro Luis Pedrosa, analista político, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Que tenga feliz noche, gracias Javier, gracias a todo el equipo del Distrito TV y será una próxima oportunidad. Un saludo desde España. Bueno, ¿qué tenéis que decir?